¡Nos acercamos a la estación Doctor Reparación, Capitán! ¡Ahí adelante, camaradas! ¡Dashi, activa la secuencia de acoplamiento! ¡Enseguida, Capitán! Sigo intentando activar la secuencia de acoplamiento, Capitán. ¡Oh, no! ¡Ay, el octopómetro no es el mismo estos días, ¿no, Capitán? Solo necesito un pequeño ajuste. ¡Tantas aletas! ¡Los estrellarejos! ¡Dashi, activa el timón! Con cuidado. Un poco a la izquierda. Un poco a la derecha. Y abajo. Secuencia de acoplamiento completa. ¡Muy buen trabajo, Capitán! ¡Chiva, chiva! ¡Guau! Este lugar es enorme. Y tienes todas las herramientas que necesitas, Perita. ¡Claro que sí! No puedo esperar para poner mis patas en todas ellas. ¿Lista para trabajar, Perita? Haré que reparen el octomódulo más rápido de lo que puede decir un montón de zanahorias crujientes. ¡Muy bien! Y mientras reparen el octomódulo... ¡Nosotros podemos relajarnos, camaradas! Octonautas, prepárense para unas vacaciones. Catalejo. Más parches para el ojo. Y mi guía pirata de islas para viciadas. ¡Sólo un libro más! ¡Oh! Protector solar, listo. Cámara, lista. Tabla de sur, lista. Listo para el viaje, Capitán. Me alegra que me acompañes en mi viaje a casa en el Ártico. Estoy emocionado por conocer a su hermana y sus cachorros. Y les enseñaremos a los cachorros algunas habilidades de exploración polar importantes en su primer gran viaje por el Ártico. Caminaremos por el suelo nevado, nadaremos por aguas heladas, saltaremos sobre témpanos de hielo hasta llegar al hielo marino. ¡Uh! ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde los osos polares buscamos comida después del largo invierno. ¡Ah! Recuerdo mi primer viaje a través del hielo marino. ¿Ese pequeño cachorro es usted? Sí, soy yo. Y ella es mi hermana gemela, Bianca. Esta foto fue tomada el día que completamos nuestro viaje y obtuvimos nuestras primeras insignias de explorador polar. Y ahora podré darles a mi sobrino y sobrina sus primeras insignias de explorador polar. ¡Vamos! Perita, Víctor y el profesor Sabedor permanecerán en el octomódulo. El resto de la tripulación estará separada, pero podemos pedir ayuda si hay una emergencia. ¿Perita? Presionen este botón para contactarnos. No importa dónde estén. Los veo en un par de semanas. Adiós a todos. Diviértanse, camaradas. ¡Adiós! Bueno, creo que es hora de decir adiós. Adiós, Capitán. Eh, escuchen. Estaré de vacaciones, pero nunca fuera de servicio. Entonces, si me necesitan, solo llámenme y volveré aquí más rápido de lo que pueden decir. Un montón de crujientes, crecientes, calientes... ya saben lo que quiero decir. No se preocupe, Capitán. Estaremos bien. De acuerdo. Los veré a ustedes y al octomódulo en un par de semanas. Cuida bien de nuestra nave, Perita. Eso haré, Capitán. Cuida bien. ¡Giá! ¡Giá! Ah, me encanta caminar en una ventisca primaveral. Es mucho más fácil mantener un ritmo rápido sin sobrecalentarse. ¿No es así, Pepe? ¿Pepe? Detrás de usted, capitán. Ah, déjame ayudarte. Solo un poco más allá. Llegamos. Pero, ¿dónde está la guarida de su hermana? Solo veo nieve por aquí. ¿Volar? ¡Bianca! Oh, qué bueno verte. ¿Y los cachorros? Están aquí mismo. Es la primera vez que salen de la guarida, así que son un poco tímidos. ¡Guau! Es brillante aquí afuera. ¡Y grande! Me pregunto, ¿qué tan grande? Vamos a averiguarlo. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Los tengo! Orson, Ursa, conozcan a su tío Polar. Deberíamos llamarte tío Polar o capitán tío Polar. Tío Polar estará bien. Mamá dice que eres fuerte. Me pregunto, ¿qué tan fuerte? Lo suficiente como para llevarlos en mi espalda. Mamá dice que eres valiente. ¿Qué tan valiente? Lo suficiente como para ser un octonauta. Y me gustaría que todos conocieran a mi compañero octonauta, Pepe. Hola. Somos valientes también. Y fuertes. Miren esto. Me recuerda cómo solíamos jugar juntos cuando éramos cachorros. ¿En serio? No, sí, así es como los cachorros desarrollan su fuerza de oso polar. Luchábamos todo el tiempo, ¿recuerdas? Y yo solía derribarte como una pluma. Por eso lo llamaba patas de pluma. ¿Llamaba al capitán patas de pluma? Ah, disculpen. Tengo que verificar cómo va todo en el octomódulo. Capitán Polar Aperita. Hola, capitán. ¿No se supone que debe estar de vacaciones? Sí, y lo estoy pasando de maravilla. ¿Cómo va todo allá? No podría ser mejor. Estoy soldando nuevos brazos al octomódulo. Y el trabajo de pintura se ve bien. Parece que tienes todo bajo control, Verita. Claro que sí, capitán. Oh, mencioné acaso que la máquina de chocolate caliente en cubierta no está funcionando. Está bien, entendido, capitán. La repararé. Vamos, tío polar. Sí, vamos. Muy bien, cachorros. Están a punto de comenzar un viaje que todos los osos polares han hecho desde que tenemos memoria. Y somos los únicos osos en el mundo que hacemos este viaje. Entonces, ¿están listos para empezar? ¡Listos! ¿Y ganar sus primeras insignias de exploradores polares? Sí. Sí. Entonces, comencemos escalando. ¡Eso! Tómenlo con calma. Jalen con las patas delanteras. Y empujen con las traseras. Polar. Empujar. Polar. Empujar. ¡Entendido! ¡Lo hicimos! Y ahora, nos deslizamos boca abajo. ¡Así! ¡Bien hecho, cachorros! Ahora es el momento de usar mi habilidad favorita de explorador polar. ¡Hop! ¡Nadar! ¡Síganme, cachorros! ¡Ah! ¡Wii! Usen las patas como remos en el agua. Formen una línea y no se separen. No hay nada mejor que nadar un poco en agua helada. El resto de la tripulación no sabe lo que se pierde. ¡Suscríbete! Estoy cansado. Yo también. Pronto encontraremos un témpano y descansaremos. Por allá. Hay una colonia de morsas en ese témpano. Las morsas son muy territoriales. A ellas no les gusta compartir su témpano con nadie. Encontraremos otro témpano. Vamos. No le temo a las morsas. ¿Y tú? No. Vamos. Oigan. Este témpano es solo para las morsas. ¿Quién dice? ¿Nosotros? Los cachorros. Será difícil llegar a ellos desde fuera del témpano. Pero si pudiéramos aparecer por dentro... Vuelvo enseguida, Capitán. ¡Venme! Disculpen, morsas. Vaya. ¿De dónde vino ese pingüino? Sí. Los pingüinos no pertenecen al Ártico. ¿Qué es un pingüino? Sí se hacen a un lado los cachorros y yo nos iremos de aquí. No tan rápido, pingüino. Oh, déjalos ir. Tú no eres el jefe por aquí. Yo sí. Oye, ¿cómo es que nunca puedo ser el jefe? Saldremos de aquí. A la cuenta de tres nos sumergimos y escapamos. Uno. Dos. Tres. ¿Lo ves? Los dejaste escapar, tonto. No, tú los dejaste escapar. No es cierto. Claro que sí. Lo logramos. Ay, gracias, Pepe. Me alegra tanto que estén a salvo. No nada más por su cuenta, cachorros. ¿Les gustaría montar en mi espalda por un rato? Sí, por favor. ¿Qué tal si yo llevo uno y tú llevas al otro? Hay un témpano vacío. Ahí podemos descansar. Oh, hay... No lo sé, Polar. El hielo se ve un poco delgado. Es hora de aprender otra habilidad de explorador polar. Cachorros, cuando el hielo sea delgado, manténganse boca abajo para evitar que se rompa. Eso es. ¡Ah! Me temo que no fue un gran descanso. Espero que encontremos pronto un buen témpano polar. Odio admitirlo, pero me estoy cansando. Vengan, cachorros. Los cargaré a los dos por un rato. Dejen que su mamá descanse. Pepe, puedes nadar más rápido bajo el agua que nosotros. ¿Podrías adelantarte para buscar hielo? De inmediato, capitán. ¿Ves algún témpano, tío Polar? Todavía no. El hielo marino está más lejos de lo habitual este año. Capitán, encontré un gran témpano más adelante. ¡Maravilloso! Buen trabajo, Pepe. Guíanos. Ahí está. Llegamos. ¡Es precioso! ¡Es perfecto! ¡Oh, eso! Sí que fue un nado muy largo. ¡Ay, qué agradable descansar! No te pongas muy cómoda. Este témpano se está derritiendo. Hoy estamos dos patas más abajo en el agua. Pero un oso polar no puede nadar todo el día. Tenemos un límite, ¿eh? Yo nadé hasta aquí desde Canadá. Ha sido difícil encontrar un hielo marino sólido este año. Difícil, ¿eh? Yo diría imposible. Solo hay agua desde aquí a Noruega. Y no hay hielo más cerca de Groenlandia. Entonces, llegamos aquí de todo el Ártico. Noruega, Groenlandia, Canadá y Alaska. Y ninguno de nosotros ha llegado al hielo marino. Pero quizás, si viajamos un poco más al norte... Yo vengo del norte, de Rusia. Y no hay hielo en millas y millas a la redonda. Este es el único lugar donde puedo descansar mis cansadas patas. Los tengo. Manténganse cerca los dos. Escuchen todos. Debemos permanecer juntos. Formen una cadena. Pata con pata. El viento se hace más fuerte. Y las olas son cada vez más altas. Ahora estamos en un gran problema. ¡Qué tan grande! No tan grande para no poder manejarlo. Todos, acérquense más. Mamá, ¿podemos nadar de regreso a casa? No, cariño. Está muy lejos. No, el hielo se está rompiendo. ¡No, Polar! ¿Qué vamos a hacer? Solo hay una cosa que podemos hacer. ¡Octonautas! ¡Al océano Ártico! ¡Octonautas! Estamos en medio de una tormenta sobre un témpano. Y el témpano se está rompiendo. Capitán, estaremos allá lo más rápido que podamos. Cueste lo que cueste. ¡DEMONAUTAS! ¡Verita! ¿Está listo el octomódulo? Bueno, no hubo tiempo para reparar el sistema de navegación. Pero creo que resistirá lo suficiente para llevarnos al Ártico. ¿Tashi? Activando el lanzamiento. ¡Vamos! ¡Sea un buen octomódulo! Activando el lanzamiento otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzamiento activado! ¡Sí! ¡Excelente! Tenemos que llegar al Capitán más rápido que esto. ¿Puedes aumentar la velocidad, Perita? Lo voy a intentar. Veamos si desengancho esto. Y lo conecto a esto. Muy bien, Kwasi. Presiona el botón rojo y sujeta tu parche. ¡Capitán! ¡Aquí vamos! ¡Resistan, amigos! Detengo. Gracias al cielo por sus fuertes patas, Capitán. ¡Ay, no! ¡Ahora estamos cuatro patas más abajo en el agua! ¡Y hundiéndonos! Parece que necesita un poco de ayuda, Capitán. Oh, gracias por venir, Octonautas. ¡Por mis bigotes! ¡No dejen atrás a ningún oso! ¡Octonautas, hagámoslo! ¡No dejen atrás a ningún lado! ¡Bien ca! ¡Cachorros! ¡Ah! Muy bien. Ahora solo recogemos al Capitán y... ¿Capitán? Santas aletas. ¿Dónde está el Capitán y su familia? ¡Casi al Capitán Polar! ¿Dónde está el Capitán? ¡Capitán, por favor, responda! Mira, es... ¡Aquí volar! ¿Podrían llevarnos al octomódulo, por favor? ¿Podemos ver el octomódulo? ¡Sí! ¡Volar al octomódulo! ¡Vamos de regreso! ¿Cómo están las cosas allá? Capitán, encontré hielo marino. Pero está muy lejos para que los osos polares puedan nadar con seguridad. Tendremos que llevarlos en el octomódulo. Entendido, Capitán. Todos los osos polares están a bordo en la bahía de lanzamiento tomando chocolate caliente. ¡Impresionable! ¡Es encantador! ¡Sabrosa! Y le prepararé una taza a usted, Capitán. ¿Qué? La secuencia de lanzamiento se activó por sí sola. ¡Oh, no! Debo haber cruzado los cables entre la máquina de chocolate caliente y el sistema de navegación. ¡Por mis bicotes! Si el octomódulo toca al fondo, el choque lo va a hacer amigos. Capitán, ¿qué hacemos? ¿Capitán? No se preocupen. Yo me encargo. Eso es lo que siempre digo. ¡Perita! ¡Ábrelo! ¡Tonto escondilla! ¡Resistan todos! ¡Dashi! ¡Rápido! ¡Activa el... ¡El timón! ¡Calma, calma! Todo lo que baja... Tiene que... ¡Wow! ¡Subir! Así está mejor. ¡Wow! ¡Atención a todos! Hay algo aquí arriba que no pueden perderse. La aurora boreal. ¡Oh, vaya! ¡Qué hermosa! El día de hoy, cachorros demostraron su valentía. Fuimos bastante valientes. ¿Qué tan valientes? Hmm. Lo suficiente como para ganar tus primeras insignias de explorador polar. ¿Aunque no pudimos cazar en el hielo marino? Sí. Aunque no hayan podido cazar en el hielo marino. ¡Mamá! ¡Pepe! ¡Miren! ¡Bien hecho, queridos! ¡Felicidades! ¿Sabes? Es bueno que aparecieras en nuestro témpano. No lo hubiéramos logrado sin ti. Bueno, no lo hice solo. Y con la ayuda de los octomódulos, podremos llevarlos a todos al hielo marino. Oh, gracias, Capitán. Ya que el hielo marino es nuestro verdadero hogar. Oh, sí. Estoy de acuerdo. Eso es seguro. ¿Qué de usted, Capitán? ¿Cuál es su hogar? Mientras esté en el octomódulo con todos ustedes, todo el mundo acuático es mi hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!